Hola Leo, vamos a ver, ¿qué signos andan dando vueltas cerca tuyo? Esta lectura es solo tarot, recordá que atiendo gente de modo privado, atiendo, decía. Hago carta astral con tránsitos planetarios, yo soy más bien astróloga, así que es muy importante saber cómo están los planetas ahora. Búscame en Instagram, que es perla.negradoradatarot, para una carta astral con tránsitos planetarios y tarot. También Leo, hago sinastrias de parejas. ¿Pareja? A ver, ¿qué es una sinastría? Pongo tu carta astral con la de una persona tuya de interés y las comparo para ver qué tipo de relación tienen y hago una lectura de tarot 2 para ver qué sienten, qué vínculo tienen, ¿no? Leo, búscame en Instagram. Entonces, ¿qué signos andan dando vueltas? Capricornio, ascendente Capricornio. Sagitario, ascendente Sagitario. Cáncer, ascendente Cáncer. Puede ser también Tauro, ascendente Tauro. Y Tauro, ascendente Tauro, confirmado nuevamente Leo. Bueno, Leo, ¿cómo estamos, no? Recordá que es una lectura general, obviamente. Acá puede resonarte o puede ser para una persona de interés. Obviamente, al ser una lectura general, capaz no coincide con todos. Quedate solamente con lo que te resuena o adaptalo a tu situación, ¿no? Bueno, Leo. Creo que en las lecturas anteriores habían salido unos problemitas legales. Vamos a ver ahora. Bueno, Leo. Si te hicieron mis consejos, mis mensajes, que yo sé que sí, puedes colaborar a través de Cafecito, si estás en Argentina. Y si estás en otro lugar, o también, a través del botón gracias, que va a aparecer al lado de donde das like acá en el canal, suscríbete, compartí, activá la campanita, todo eso, ¿no? Cada vez que vos ayudás a alguien, esto vuelve por triplicado. Leo, decretemos, manifestemos abundancia. Bueno, Leo, mirá. Un inicio. Un inicio acá, medio picado. Cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta esta nueva visión. Cuesta este nuevo emprendimiento. Cuesta esta nueva relación. Mirá, acá hay un compromiso que sale. En esta carta, ¿ves? Bueno, Leo, no sé. Porque acá puede ser algo con el ex, la ex. Viste que estuvo en Mercurio Retrógrado, que te trae fantasmitas, que aparece gente del pasado, media indeseable. El tóxico, la tóxica. Ah, bueno. Y creo que este compromiso por el cual has estado pasando no ha sido de los mejores, de los más buenos, de lo más bonito, ¿no? Mirá cómo está esta persona. Fíjate, ¿no? Cómo sale. Las cartas ya están hechas a pedazos de tanto que las uso. Bueno, Leo, mandame un cafecito así me compro un tarot nuevo. Mirá, este carta de compromiso, ¿ves? Que están juntas, de la manito, del dedito y llorando. Este monje llorando, mirando a esto. ¿Por qué me metí con esta persona, no? ¿Por qué estuve tanto tiempo con esta persona que ahora me hizo esto? ¿Puede ser también? O simplemente añorando, porque viste Mercurio de retrógrado, como yo decía. Puedes hasta soñar con gente que te habías olvidado que existía. O puede haber aparecido gente que vos no esperabas que apareciera, ¿no? También. Entonces, Leo, ¿cómo estamos con esto nuevo que está? Me da la sensación que estás un poquito bloqueado. Te recomiendo sahumar tu casa, hacer limpiezas energéticas, todo eso que siempre sale. Igual vamos a seguir mirando acá un poquito más a ver qué otras energías tenemos. Leo, mensaje rapidito. Obviamente es una lectura general, como te dije. Por lecturas privadas, búscame en Instagram. Bueno, acá tenemos tomar otros caminos, la lechuza, que es nervio, estrés, mucho pensamiento. Hay que hacer ejercicios acá para manifestar un poquito más de prosperidad. Creo que también Marte estuvo retrógrado, que es la energía de acción. Entonces, Leo, has querido hacer algunas cosas que ha costado, que salgan, ¿no? Creo que también puede haber acá ese estancamiento que hubo, ese estancamiento que hubo, pero creo que, sinceramente, a ver, tenés que tomar otros caminos. Tal vez, no sé, porque sinceramente siento que falta un poco de sociabilizar un poco más por ahí, charlar con amigos o amigas para darte cuenta que no sos el único o la única que le pasan estas cosas, ¿no? Los peces también simbolizan abundancia y fluidez. Hay mucha posibilidad, Leo, que se venga para vos, entonces, un movimiento o un poco más de salidas o salidas nocturnas, simplemente, ¿no? Salir a tomar algo con amigos, charlar, conversar, contar, para que te des cuenta que no sos el único o la única que está pasando por esta situación penosa, ¿no? No sé en qué sentido. A ver, vamos a aclarar un poco más. Suspiros, ¿ves? Leo, por ahí te separaste de alguien, ¿viste? Cortaste con alguien. Acá hay luchas, dice, luchas, inspiraciones, acontecimientos, desconcierto, protección, fantasía, aclaraciones. Sí, 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 sí. Bueno, acá alguien metió la pata, ¿no? Hay una cagadita. Bueno, entonces, por ahí te peleaste con alguien, ¿no? Por ahí cortaste con alguien, ¿no? Y aparece esta persona peleando de nuevo, peleando otra vez, reclamando algo, ¿viste? Bueno, acá, ¿qué te inspira? Porque creo que puede haber más acontecimientos o más cuestiones por las que atravesar, inclusive, pero que cuesta que salgan. A ver, yo lo trato de explicar astrológicamente, porque me han consultado, ah, ¿y alguien me hizo una brujería para bloquear mis energías? No. Que las bloqueás vos solo, vos sola pensando en lo que no, en lugar de lo que sí. Pero a la vez también, yo lo justifico astrológicamente, que como dije recién, Marte, el planeta de la acción, estaba retrogrado, entonces lo que querías hacer no se daba. O por ahí se daban pasos en falso. O por ahí querías manifestar algo que se complicaba, ¿no? Bueno, a partir de ahora, las energías están moviéndose, así que tranquilo, Leo, con la ansiedad, porque acá hay mucha intensidad y esta intensidad es lo que más hace que se bloqueen las energías, ¿no? La realidad es esta, sinceramente, es lo que está saliendo. De todas maneras, creo que no hay que forzar tanto las cosas, sinceramente, Leo. De todas maneras, te recomiendo mirar tu ascendente, tu signo lunar, tu signo de Venus y si querés una lectura privada, vemos puntualmente tu caso, ¿no? Pero bueno, como te dije, sale suspiros, luchas, inspiraciones, acontecimientos. ¿Qué te inspira? Porque acá puede pasar algo que encima, como te dije, esté medio bloqueadito. Protegete, no des pasos en falso, anda despacito, porque todavía parece ser que las energías para vos están un poquito bloqueadas. Sin embargo, anda inspirándote, anda aclarando, realmente, ponete una mano en el corazón, ¿no? cuáles son tus fantasías, ¿qué es lo que vos querés manifestar? Porque la lectura acá, gitana, termina con los peces, que es abundancia. Entonces, tal vez simplemente, tenés que empoderarte económicamente primero para empezar a avanzar a nivel sentimental, inclusive si no estás muy bien, ¿no? Pero bueno, acá es aclarar, juntarte a conversar, a charlar, inclusive hacer pequeños viajesitos, movimiento, el barco es movimiento, hace actividad física, ¿no? Canaliza esta intensidad que algunos leoninos pueden tener, agarrando la bici, entrenando, moviéndose energía, pone música, baila, grita, sacudí el pelo, ¿no? Por ahora, podemos arrancar de esta manera, Leo, rara la energía, pero bueno, todo pasa. Recordemos que, bueno, los planetas se empiezan a mover ahora, así que próximamente va a empezar a moverse todo un poquito más. Leo, te mando un abracito.